Cuando hablas mi corazón se va Con la melodía de tu voz Nuestra historia guarda mil momentos Y tantos recuerdos que nos marcan hoy Tu belleza es tan descomunal Y tus ojos que iluminan el mar Compartimos hasta las heridas Y las alegrías que vienen y van Y si tuviera que retomar la vida Desde su comienzo Dedicaría mis días a buscar la solución A ti, a ti Te elegiría sin pensarlo Te buscaría hasta encontrarte Nuevamente en esta vida A ti, a ti Te elegiría sin dudarlo Emprendería un largo viaje Entre montañas y desiertos Encontrarte sería mi destino Si volviera a nacer Nada es por casualidad Ni intentarlo siempre una vez más Compañera eterna, confidente La que siempre alienta sin desfallecer Tus sonrisa es para enmarcar Y tus ojos que me llevan a amar Las bondades que tiene la vida Que junto a tu vida me hacen especial Y si tuviera que retomar la vida Desde su comienzo Dedicaría mis días a buscar la solución A ti, a ti Te elegiría sin pensarlo Te buscaría hasta encontrarte Nuevamente en esta vida A ti, a ti Te elegiría sin dudarlo Emprendería un largo viaje Entre montañas y desiertos Encontrarte sería mi destino A ti, a ti Te elegiría sin pensarlo Te buscaría hasta encontrarte Nuevamente en esta vida Nuevamente en esta vida A ti, a ti Te elegiría sin dudarlo Emprendería un largo viaje Entre montañas y desiertos Encontrarte sería mi destino Si volviera a nacer Si volviera a nacer Si volviera a nacer Si volviera a nacer Gracias.